Un mensaje de que manera que puedan realizar, que tenga un recargo importante en el primero de segundo nivel. Algunos de los policías, de los elementos policíacos, se les obliga a pedir su declaración para que muy relativamente cuando hacen los exámenes de confianza, los matos de la policía, que nos da total de 900 personas. De este total ya nos faltan menos de 100 personas para que se den su declaración. Y enviamos ya también por sistema las amonestaciones directamente a los colegios administrativos precisamente para que acudan en un término a presentar esta declaración o si no haya exagerado de creadores a una sesión pecuniaria, es decir, se les va a sancionar en su siguiente sueldo. Refirió que en el ejercicio de 2013 se tendrá que efectuar una intensa campaña de información a fin de que los servidores públicos puedan presentar la declaración anual y la declaración final como lo marca la ley. Ya que en el ejercicio de la presente gestión se tuvieron que multar a varios funcionarios por no haberse ajustado a esta disposición. Y el año que entra lo estamos preparando ya que es una función doble, es presentar la declaración anual y como funcionarios salientes presentar la declaración final. Esto va a ser un trabajo que tenemos que hacer con mucho credo ya que nos dimos cuenta cuando tomamos las vendas de señalización por este supuesto que no lo hicieron y mucha gente cayó y ningún incumplimiento no ha presentado su declaración para reporteros.